Bueno, tengo el gusto y el honor de estar con Juan de Vicente, un amigo que es profesor en Coslada, que tiene un libro interesantísimo que recomiendo que se llama Escuelas Sostenibles en Convivencia, que fue galardonado el año pasado con el premio al profesor más innovador de toda España y que hoy está en Maracaldo hablándonos de convivencia. Juan, cuéntanos un texto, ¿cuál es una idea? Me gustaría transmitir un poco la idea de que es posible tener una escuela cuyo eje vertebrador sea la convivencia, que valore la convivencia y lo que estamos viendo es qué han hecho las escuelas que lo han hecho bien, qué elementos clave podíamos sacar. Son escuelas que tienen un modelo, que saben hacia dónde caminan, son escuelas con un fuerte liderazgo, de gente que dinamiza proyectos, procesos, que hace que la gente se entusiasme, que se quiera implicar y son escuelas que han metido la convivencia en su dinámica diaria, que lo hacen sostenible. Luego desarrollan muchísimas medidas preventivas, son escuelas que han experimentado con la participación del alumnado en las normas, dando un resultado fantástico de compromiso, una gran oportunidad para la reflexión moral. Son escuelas que trabajan las competencias socioemocionales, son escuelas que se trabajan mucho la acogida al profesorado nuevo, a las familias nuevas, al alumnado nuevo, son escuelas que establecen estructuras participativas de alumnos, que meten en sus horarios reuniones de alumnos que desarrollan proyectos, que transforman, que desarrollan sentimiento de pertenencia. Son escuelas comprometidas con el entorno, que miran más allá de su propio entorno, y que buscan en el entorno apoyos, oportunidades para transformarse y van a mejorar también el entorno, van a tener una proyección hacia afuera. De modo que quiero transmitir que esto es posible, quiero transmitir entusiasmo, quiero transmitir la experiencia que tenemos en la gente que estamos trabajando en esto. Muy bien, Juan. Milia Escar, Escar de Castro. Y gracias por haberte venido hasta Baratil. Bueno, es un placer y estoy encantado de estar aquí con vosotros y con gente tan querida.